¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo viviré Lo nuestro fue más blanco que la miel El beso aquel más dulce que la miel Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en mi mente tus recuerdos viviré Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirán Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes, que en mi mente vivirá Y hoy conmigo tú no estás